Música Buenos días viajeros, hoy amanecimos en Zipaquira Tuvimos una invitación muy muy bonita de la gente de la Catedral de Sal Y pues bueno hasta aquí llegamos, vamos a hacer un recorrido súper bonito Estamos comprando unos tickets porque tenemos dos invitados Uno es una familiar cercana a nosotros, es nuestra madrina de matrimonio Y un amigo también que es canadiense que por estos días está aquí en Colombia Entonces nos vinimos a dar una vuelta Qué más que traerlo a la mina de Sal de Zipaquira De verdad hace muchos años no veníamos y este plan de verdad es súper chévere Empezamos aquí en la entrada de los torniquetes donde ustedes compran La entrada o los tours que quieren hacer Normalmente para Zipaquira pues hay varias agencias que ofrecen todo Pero ustedes también pueden venir solitos, no hay lío Si no hay agencia no hay lío, pueden hacerlo Y llegan a... todo está muy bien señalizado Desde que te bajan de la flota Entonces te bajas de ahí, vienes caminando Y las subidas son 10 minuticos aproximadamente caminando Otra cosa, hoy también vinimos en flota O si lo seguimos diciendo, planes cercanos a Bogotá Muy buenos para hacer y en flota Así que, bienvenidos chicos ¡Gracias! 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 Mi nombre es Edwin, yo los voy a acompañar durante el tour, durante la visita Así que si en algún momento surgen preguntas, surgen inquietudes Con muchísimo gusto estoy aquí para ti Chicos, llegamos a nuestra primera parada Acá vamos a terminar todo el recorrido del Vía Cruces Que es la primera parte del recorrido que tienen con el tiquete Con cualquiera de los tiquetes que compren Tienen este recorrido de Vía Cruces Guiado o no, guiado más o menos a 300 metros Llegan a esa linda cruz que ustedes ven allá atrás Lo primero que tienen que hacer antes de llegar hasta acá Miren la cruz desde lo lejos Y cuando lleguen acá, miren la perspectiva tan hermosa que va cambiando Y después cuando están en la parte de abajo, también van mirando como va cambiando esta cruz ¿Qué es la venta? Acaba el guiado, me acabaron unos datos super interesantes De los cuales no me memoricé todos Pero vamos a llegar al punto final del recorrido para poder volverlos Son 380 metros Veanlo 180 metros sobre el nivel de la montaña Y 30 metros de profundidad sobre el nivel de la entrada principal Exacto Así que ahí les voy mostrando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diós ¡Suscríbete al canal! Trabaja, desplauda. Cuando cada uno obtenga el tiro de sal, nos vamos de acá. Creo que se paró, más no lo podrán hacer este video, chicos. Bueno, los que sufran de vida la oscuridad y claustrofobia no pueden hacer la ruta minera. Al principio, oscuridad y como ven acá también algo de oscuridad, pero es una experiencia súper chévere. Vienen, ustedes mismos cavan y lo que ustedes saquen se lo pueden comer o llevar. Pues obviamente es muy difícil, entonces nosotros nos llevamos un pedacito que ya les mostramos. Pero es una experiencia súper chévere, chicos. Gracias. 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 Gracias.